¿Sabías que con PedalForce puedes ahorrar hasta un 20% de combustible? ¿Sabías que con PedalForce puedes bloquear el pedal de aceleración de tu vehículo para que nadie lo pueda usar? Y además, si quieres aumentar la fuerza de tu vehículo a la hora de salir y rebasar, esta es la solución. Toma el control absoluto de tu vehículo.